Bueno, les cuento que después de tener este tema así, a ese momento como tan estudiado y revisando conceptos y revisando pronunciamientos y todo, presenté a mutuo propio una solicitud muy sucinta, muy rápida, pues realmente tengo muchas ocupaciones y no tengo tiempo, o no tuve tiempo en ese momento de hacer algo muy elaborado, pero sí quise ser muy concreto solicitándole al Ministerio de Salud un concepto concreto frente a este tema concreto. Y la respuesta fue, perdón, la pregunta fue la siguiente, el empleador, la CPS, ARL, ADRES o cualquier otra entidad responsable de pago puede objetar el pago, es decir, quien paga la incapacidad, quien la garantiza, el empleador, o recobro las demás entidades responsables de pago de las incapacidades médicas de 14 o 15 días por concepto de aislamiento preventivo por COVID-19, de las cuales aún no cuentan con prueba confirmatoria o aquellas que cuenten con resultado de la prueba negativo para esta enfermedad? Estoy preguntando, ¿será que el empleador o las otras entidades pueden negar el pago de esas incapacidades médicas? Para los casos de aislamiento preventivo, lo que hablábamos más temprano, las cuales no tengan prueba confirmatoria o las cuales sí tengan los resultados de esa prueba, pero negativos. Entonces, le dije al ministerio, mire, de ser negativa esa respuesta, expresarlo claramente, y de ser afirmativa la respuesta, es decir, que sí pueden objetar esos pagos, indicar claramente quién estaría entonces a soportar esa carga, el trabajador, el empleador. Debo decir que el ministerio de salud fue supremamente diligente porque en un par de días se dieron respuesta a la petición y pues acá se las tengo. Esta respuesta va a quedar acá subida en el canal, acá va a quedar a disposición de ustedes en... va a quedar a disposición de ustedes, ahí dejo el link en la descripción del video para que todos ustedes puedan fundamentar y de pronto en acciones de tutela o en las acciones de solicitud de reconocimiento, pues, si la creen pertinente anexarla. Entonces, pues acá me dan respuesta, señor tal, 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 fecha, miremos la fecha, el 22 de mayo, es decir, no hace cuatro días fue que me dieron respuesta. ¿Sí? Entonces acá vemos la pregunta, entonces dice el ministerio. Pues, primero va citando toda la normatividad, bueno, ¿qué? Bueno, subsidio de incapacidad, sí. Precisado lo anterior, es importante traer a colación la normatividad sobre el reconocimiento del subsidio de incapacidad, sí. Tanto el empleador, sea privado o público, como el trabajador independiente, aseguran las contingencias por incapacidad para elaborar mediante la afiliación obligatoria al Sistema General de Seguridad Social Integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el trabajador como el empleador, ¿sí? ¿Para qué pagan unas EPSs? Pues, justamente, como para, de alguna manera, delegar, ¿sí? Las responsabilidades por todo este tema de incapacidades, que no les toque a ellos soportar, ¿sí? Esos pagos, sino que estas, en este caso, las EPSs, para este caso concreto, las EPSs, fungen, digámoslo así, no lo tomen en sentido estricto, pero como un seguro, ¿sí? Cuando surgen estas situaciones de incapacidades, pues, para eso el trabajador le está pagando la seguridad social, ¿sí? A la EPSs, para que ellos se encarguen de eso. Además de garantizarle, pues, todos los servicios de salud, también debe garantizarle también el pago por las incapacidades, ¿sí? Entonces, por eso dice así. Esta parte, bueno, seguridad social, si la incapacidad es derivada de enfermedad general o accidente de origen común a través de una EPSs del régimen contributivo y si es de origen laboral por medio de una ARL, administradora de riesgos laborales. Esta prestación económica se reconoce y paga a quien tenga la calidad de cotizante. Ojo, mucho cuidado. Esta incapacidad, ¿sí? Este subsidio de incapacidad se paga solamente a afiliados al régimen contributivo en calidad de cotizante. No es que los afiliados al régimen contributivo en calidad de beneficiarios van a reclamar incapacidades, ni mucho menos, no por ser de cualquier manera como desigual, ¿no? No, nada que ver, sino que a las personas afiliadas al régimen subsidiado, pues, tampoco les cancelan, ¿sí? Este concepto de incapacidad solamente, repito, se cancela a los afiliados al régimen contributivo en calidad de cotizantes. Bueno, también señala el ministerio que el derecho a la prestación económica de incapacidad, bueno, tiene su origen en el artículo 106 de la ley 100, y vuelvo y repito, esto significa que los beneficiarios o grupo familiar no se les pagan las prestaciones económicas, sino solamente a los aportantes o cotizantes sobre ingresos diferentes a una pensión, porque bien puede decir un pensionado, bueno, pues yo estoy afiliado a salud, ¿sí? No tengo ninguna dificultad en eso, y soy cotizante, entonces también tengo derecho a incapacidad, no, los pensionados tampoco. Dice que debe cumplir con un requisito, un requisito sencillo, se requerirá que los afiliados cotizantes hubieran efectuado aportes por mínimo de cuatro semanas, ¿sí? Para tener derecho a... al reconocimiento de su incapacidad. No habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general con cargo de los recursos del sistema, cuando éstas se originen en tratamientos con fines estéticos o se encuentren excluidos del plan de beneficios y sus complicaciones, o con eso. Luego no empieza a decir, mire, la incapacidad por unos días lo asume el empleador, ¿sí? O si es trabajador independiente lo debía asumir él. Pero entonces básicamente. Del tercer día al día 90 lo paga la EPS, ¿sí? ¿Sobre qué cotización? El 66,66% del salario que venga el trabajador. Ahora, si gana un mínimo, esto nunca debe ser inferior a un mínimo. Si gana un mínimo, igual le deben garantizar el mínimo, ¿sí? Los días proporcionales. Del día 91 al 180, debe reconocerse el ingreso base de liquidación del 50%, y no puede ser tampoco inferior al mínimo y lo reconoce y paga la EPS, ¿sí? Tiempo de incapacidad del 181 a 540 días, lo reconoce la FP, la administradora de fondos de pensiones a que se encuentre afiliado el cotizante, ¿sí? Incapacidad superior a 540 días, se debe pagar sobre el 50% del salario base de liquidación sin que sea, volvemos a reiterar, en ningún caso inferior al mínimo, y se pagó obviamente en proporción a los días. Esto lo reconoce y los paga la EPS. Ahora nos dice, esto es cuando, lo que vimos es cuando sea por enfermedad general. Las incapacidades por origen laboral, sea accidente laboral o enfermedad general, entonces dice, todo afiliado a quien se le define una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente cuando es por enfermedad laboral o accidente laboral. No están supeditados los pagos de este subsidio de pronto un 66 o un 50% como lo veíamos anteriormente y no que acá se paga el 100%. ¿Por cuánto? Por 180 días. Si es necesario prorrogarse, prorroga por otros 180 días, ¿sí? Básicamente lo que dice acá el ministerio para no alargarnos mucho. Igual les voy a dejar este documento acá en la descripción del video. Luego dice el ministerio, nos da el concepto de incapacidad. Dice, una incapacidad médica corresponde a aquella situación de inhabilidad física o mental de una persona para desempeñarse laboralmente durante un tiempo determinado. En este sentido, en caso de presentarse una o varias condiciones médicas derivadas del diagnóstico, y acá viene lo interesante, ¿sí? De la enfermedad que estamos hablando o cualquier otro diagnóstico, el médico tratante deberá de expedir la correspondiente incapacidad médica. Está diciendo, ah, si usted tiene un diagnóstico, bien sea ese o relacionado con ese, el médico es libre de expedir la incapacidad médica que a su buen criterio considere y recalca, ¿sí? La autonomía profesional del médico tratante, ¿sí? La garantía que el profesional de la salud pueda emitir con toda su libertad, su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes, ¿sí? Acá lo reitera, ¿sí? Está mostrando acá el fundamento legal. Vuelvo y reitera que el médico es autónomo, ¿sí? Autónomo con respecto a la atención y tratamiento, ojo con eso. Porque este es el pis del asunto. Acá con esto es que se resuelven estos temas. Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Listo. Por lo anterior, la expedición de incapacidades depende del criterio médico y su autonomía profesional, sin importar los días otorgados. Por lo tanto, cuentan con plena validez para su reconocimiento por parte de las EPS, para los casos de origen común y las incapacidades de origen laboral serán reconocidas y pagadas por la ARL. Acá no está dando ya el Ministerio la respuesta. Dice, vea, si hay una incapacidad expedida por un médico, si es por enfermedad general, la tienen que pagar las EPS. Si es por enfermedad laboral, la tienen que pagar las ARL. Para el reconocimiento de estas incapacidades, según lo señala el Decreto Legislativo 538 del 12 de abril del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social para la cobertura de incapacidades y de acuerdo con el reporte de información que suministran las EPS, podrá determinar si se requieren recursos adicionales por concepto de incapacidades asociadas a enfermedades generales de origen común derivadas del diagnóstico confirmado por esta enfermedad. Caso en el cual autorizará al ADRES el reconocimiento de recursos adicionales a las EPS para que tengan recursos necesarios en el reconocimiento y pago de las incapacidades de origen común. ¿Qué está diciendo acá el Ministerio? Mire, las EPS tienen que pagar las incapacidades que prescriban los médicos por aislamiento preventivo. Y en caso tal de que sea una situación desmedida y justifiquen la necesidad de mayores recursos, el ADRES está en la capacidad de girar mayores recursos con tal de garantizar esa prestación a esos trabajadores. Acá está resuelto ya el problema. Acá el Ministerio no resuelve. Luego nos dice que cuando se va a aislamiento preventivo, sin que haya diagnóstico o sin que haya una incapacidad médica, pues claramente si no hay incapacidad médica, acá si no está manteniendo una discusión, no hay lugar a la prestación. Si no hay incapacidad, no hay prestación. Así de sencillo. Pero si hay incapacidad, si hay lugar a la prestación. Y se puede ventilar este tema a través de una acción de tutela, pero bien estructurada, no como hizo este señor que perdió esa oportunidad. Bueno, todavía la tiene, pero realmente así no se presenta una tutela y muy probablemente no la van a resolver favorablemente. No porque no tenga derecho, sino porque no la supo presentar. Cualquier persona puede redactar una acción de tutela. Claro que sí, ni más faltaba. Pero no cualquier persona puede presentar una acción de tutela en los términos, con los requerimientos específicos que requiere el aparato judicial para acceder a pretensiones, más si son de carácter económico, ¿sí? Porque se ponen acá una serie de requerimientos, hay que acreditar unas situaciones, hay que señalar otras, hay que dejar expresas otras. Bueno, es un tema que requiere algo de pericia técnica. Bueno, pues ahí les comparto la respuesta del Ministerio de Salud. Por último, muy brevemente les voy a señalar este registro para codificación y reporte de enfermedades que sacó el Ministerio de Salud ahorita en 2020, a través de las cuales da instrucciones a todas las entidades del sistema de salud, ¿sí? Con respecto a la codificación y reporte de esta enfermedad que estamos estudiando. Para lo cual, pues les establece una serie de códigos, ¿sí? Ya que establece códigos para el virus identificado, ¿sí? Virus identificado, virus no identificado, a todas las estando diagnóstico. Es decir, no hay limitación en cuanto a que no, pero si tengo el resultado y es positivo, ¿no? A mí no me salió el resultado positivo y no que me salió negativo. No, como era que a mí sí me hicieron la prueba, pero pues todavía no me han llegado los resultados o a mí no me realizaron la prueba. Todo eso está determinado acá en estos lineamientos. Y por último, les quería hacer referencia también al decreto 676 del 19 de mayo del 2020, por el cual se incorporó una enfermedad directa en la tabla de enfermedades laborales porque es que la ARL está diciendo, ya, lo que pasa es que yo solamente respondo por las enfermedades laborales que están taxativamente, es decir, que están incluidas en la ley. Ninguna otra, solamente las que dice la ley. Si no está en la ley, yo no la tengo por qué asumir. Y ese era el punto por el cual las ARL estaban negando el pago de estas incapacidades. Pues entonces ya, menos mal, sí, salió este ya decreto ahorita el 19 de mayo que incorpora justamente, modificación del artículo 4. A los trabajadores que presenten alguna de las enfermedades laborales directas de las señaladas en la sección 2, parte A del anexo técnico, se les reconocerán las prestaciones asistenciales económicas como de origen laboral desde el momento de su diagnóstico, sin que se requiera la determinación del origen laboral en primera oportunidad o dictamen de juntas de calificación de invalidez. Entonces, perfecto, sensacional. Será considerada como una enfermedad directa. La enfermedad, acá está, virus identificado y la enfermedad, virus no identificado. Entonces, miremos que ya no existe dificultad en establecer que no, que es que a mí el resultado me salió negativo. Y entonces, pues, los 14 días no me los van a reconocer. Bueno, ya estamos viendo que en ambas partes, bien sea la ARL, bien sea las EPS, se están viendo abocadas a pagar porque se ha generado una presión positiva y en favor del trabajador en el pago de estas prestaciones. Obviamente, la situación hoy no es totalmente pacífica, pero por lo menos ya se ha venido decantando en favor de los trabajadores. Espero, pues, que el video esté un poco largo, pero haya sido de su agrado y haya sido muy ilustrativo para todos ustedes, que este es un tema de mucha relevancia hoy en día. Y, pues, nada, quedo atento a cualquier inquietud, sugerencia, aclaración, ¿sí? Acá en la capita de comentarios, si les ha gustado el contenido del video, del canal, por favor, dale me gusta y suscribirse para que estén atentos, pues, a los temas que estamos subiendo con regularidad. Mil gracias por su atención y nos vemos en la próxima.